La amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles de 25% a las importaciones de autos pone en riesgo a la calificación crediticia y el crecimiento económico de México, según un análisis de Banco Base. Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de la institución, indicó que esta decisión podría llevar a las calificadoras a bajar en un escalón la calificación crediticia soberana del país. Explicó que con este gravamen, los envíos de autopartes y vehículos bajarían 13%, mientras que las exportaciones totales tendrían una disminución de 4%. Esto, aunado a políticas económicas no ortodoxas del nuevo gobierno, como son las consultas populares para decidir sobre inversiones y proyectos, llevarían a una revisión a la baja en el crecimiento económico de 1,8% a 1,3%. Lo anterior, añadió, tendría un impacto en la calificación crediticia soberana del país, aunque descartó que esto quite el grado de inversión a México. Señaló que, la baja en la calificación crediticia de Pemex por parte de Fit Ratings, en enero pasado, no representa una amenaza a la calificación soberana del país. Dicho temor, dijo, obedece más a especulaciones del mercado. ¡Suscríbete al canal!